Hay un tema muy interesante que poca gente entiende. Es un tema bíblico, además. Un esclarecimiento de la muerte y la resurrección. Muchas religiones en toda la Tierra, sí, hablan de la muerte tal como tal, pero siempre definen que la muerte es un cambio y que las personas, enseñan, tienen algo, un alma, un espíritu, una energía o un otro yo, etc. Hay muchas versiones. Cada religión tiene su tema sobre la muerte. Sobre todo en parte del cristianismo, religiones, o sea, catolicismo, evangelismo o de otras, pues hablan de un alma, o sea, tú te mueres, y sale de ti un alma y va, ¿a dónde? Al cielo y allí. ¿Y qué va a hacer allí? Claro, no, no, bueno, allí, bien, otra vida. ¿Y para qué? La vida aquí es maravillosa cuando se tenga todos los medios al alcance, que de todos los medios, salud, tranquilidad, libertad, juventud, y amigos y familia. Los bosques, los mares, los ríos, los árboles frutales, las playas, las montañas, vamos, la tierra es una joya, eso, 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 es belleza donde quiere que vaya. Pero vuelta, la vida es aquí porque Dios hizo la vida aquí para el ser humano aquí, en la tierra, no en el cielo o más allá. Por ejemplo, cuando Dios le hizo al primer ser humano, ya había hecho la tierra, Dios. O sea, fue lo último casi, Dios ya hizo la tierra, animales, aves, mares, todo, todo. En el Génesis, capítulo 1, hasta el capítulo 3, ¿no? Pues ve que hizo todo. Y luego el hombre. Y le dio un mandato. Le dijo que tuviera hijos, Adán y Eva, hizo un hombre y del hombre una mujer. Tengan hijos, llenen la tierra y tengan en su edión a los animales, aves y peces. O sea, en otras palabras, ¿para qué hizo Dios al hombre? ¿Para qué? Dios le dijo a Adán que si eres bueno y no haces nada, luego cuando te mueras vas a otro sitio, ¿no? Eso lo dice la Biblia, ¿no? Que tengan hijos y llenen la tierra. Ahora, Adán tenía que vivir para la eternidad. Porque hoy toda la humana, toda la raza humana, toda la humanidad, toda, 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 venimos de Adán y Eva. Todos venimos, todos. Es verdad que hay muchas razas, porque Dios ha hecho variedad en los animales, las aves, los peces, en las frutas. Hay variedad. Imagínense que todos los humanos fuéramos iguales. Idéntico. No seamos humanos, seamos robots. No, no hay, no hay. No hay dos humanos iguales. Cada uno es semejante, sí. Uno un poco más alto, más bajo, rubio, moreno. Los ojos azules, verdes. Más gordos, más... Hay variedad. Y lo bonito es la variedad. Ustedes imagínense en la ropa. Todos los humanos tuvieran el mismo traje. Las mujeres en el mismo vestido. Bueno, sería, sería... Eso ya, yo creo que ya en el tiempo moderno ni en las cárceles. Digo, mientras las cárceles daban la misma ropa a los presidarios, pero ya no. ¿Y qué quiero decir con esto? Que está la vida hecha para aquí. Ahora y para siempre. Tenía que morir Adán. Porque si no hubiera habido un mandato en los Génesis que he dicho, más o menos, podría haber dicho, bueno, pues ten en su opción animales y peces, y cuando seas bueno, si no haces nada malo y te portas bien, cuando te mueras, pues vas a ir a otro sitio. ¿A dónde? A otro sitio. Eso es ilógico y no es bíblico. ¿Por qué digo esto? Bueno, hablando de esto, la muerte. Bueno, pero sí, pero la gente se muere. ¿Se tenía que morir? ¿Había alguna forma de tener? Pues sí. Pero de viejo, de accidente, de enfermo. ¿No? De desobedecerle a las leyes del Creador. O sea, en otras palabras, dice la salida escritura, lo resumo todo porque es muy bonito, muy complicado y fantástico, pero bueno, hay que resumirlo. Bueno, en unos minutos no vas a explicar, podría estar horas hablando de detalles que la gente no ha pensado, ¿no? Sobre el Edén, sobre la Tierra, sobre el paraíso, sobre los seres humanos, la división de la Tierra. Podría estar horas, detalle por detalle, y sería apasionante. Pero bueno, Adán, había un árbol, un árbol especial, un árbol, pero había muchos árboles en el Edén, frutales, porque las personas y los animales eran vegetarianos, y seremos en el futuro vegetarianos. Ni animales comían carne, entre otros animales, ni humanos comían animales, ni humanos comían carne. Los animales, digamos, como son juegos maravillosos vivos. Los niños juegan con los perritos, con los gatos, con los loros, con los monos, son juguetes vivos. Y los animales son maravillosos. Miran a una pareja de leones, por mucho miedo que se tengan, los leoncillos, los cachorrillos, jugando, son muy dóciles. O los ciervos, o panteras, o elefantes, lo que quieran, cuidan de sus crías. Mientras tú lo dejas tranquilo. Bien, pero ¿por qué mueren? Porque Dios le puso un árbol especial. Aunque había dos árboles especiales, dice la Biblia, uno el árbol del conocimiento de los buenos humanos. No tenían que comer. No tenían que comer, ni tocarlo. Porque Dios le dijo, si tocas esta o si comes, morirás. Entonces sí morirías. Pero no le dijo morirás y irás a no sé dónde, a más allá. No, no, a ningún sitio morirás. Del polvo te hice, dice el texto, y al polvo volverás. Pero un ángel rebelde, un ángel rebelde, un querubín, envidioso, deseoso de ser el gobernante, el dios del mundo, de tanta maravilla. Y los humanos, a ver, los humanos se multiplicarían. Engañó a Eva, la mujer de Adán. Y dijo, ¿qué dijo Dios? Que no comáis de ningún árbol. El jardín estaba lleno de pletos de árboles, de todas las frutales. Nadie sabe cuántos árboles de frutales hay diferentes. Nadie, yo creo en nadie. Usted le pregunta a una persona, tú conoces las peras, las manzanas, o los tomates, o lo que quieras, las mandarinas, los plátanos. Nadie sabe cuántas frutas hay y de peras o de manzanas. Aunque no dice qué frutas tenía el árbol por vidrio, no dice el vidrio, un árbol frutal. Podría ser mandarina, podría ser pimiento, qué maldad, un árbol frutal. No tienen que tocarlo. Pero de ese árbol posiblemente habría montones en el jardín, montones diferentes, o del mismo árbol, montones. Pero ese no. Y este ángel rebelde le dijo, he dicho Dios, que no comáis ningún árbol. Y le dijo, sí, sí, podemos comer de todo menos de este. Ah. Y dice, ¿sabes? Le dijo, un querubín rebelde. Los querubines, los ángeles, no son visibles. Se pueden hacer materias, se quieren humanos muchos, malvados. Pero ellos son espíritu. Espíritu es energía inteligente. Para que entiendan. Un espíritu no lo puedes tocarlo, medirlo, pero es energía. Una fuente de energía con inteligencia. Y le dijo, si comes, vas a ser igual que Dios. Tú ya no vas a conocer, no vas a tener que preguntar nada. Tú ya eres Dios. Y tú, lo que tú digas, es lo que está. Porque Dios dice, si comen de este árbol, van a ser igual que yo y me desplazarán a mí. Fíjese qué locura malvada. Y Eva comió y se odió a su marido. Y comió. No, sabía que Dios le había hecho. Y no eran imperfectos. Una persona imperfecta, como hoy hay millones, pues bueno, tú le puedes engañar. Tú le puedes engañar. Dice, mira, no hagas caso a esto. Mira, tú, 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 compra esto que... Muchos hay estafadores, un montón. Compras estas acciones, compras esto, que tú vas a ser rico. Lo que pasa es que esto solo lo compran los expertos, porque no quieren que todo el mundo compre. O curiosas, sí, compras esta casa maravillosa. Y a lo mejor no es suya, la vende. Cosas así, estafas de estas. Pero claro, el asunto es que iba en juego la obediencia al creador. Porque el creador, el creador tiene el derecho de decir esto bien, esto mal. Es como tú, usted padre en un niño. Un niño, pues no sabe, ¿no? Y tú le dices al niño, mira, no salga a la calle solitos, ¿eh? Porque si sales, te puede pillar un coche. Y más de noche y tal, y hay gentuza por ahí. No salga. Y alguien le dice, un vecino malvado de estos, que hay muchos. No es que ha dicho tu padre, no salga. Te tiene aquí como esclavo. Cuida que eres tonto. Tu padre es que es un malvado. No quiere que tú salga y que te hagas libre. Y tú, tú sal, hombre. Lo contienes a mi gueto. Eres libre, hombre. Y lo dicen mucho y todavía es casi, casi popular. A los jóvenes que hagan lo que quieran. ¿Pero qué es eso? Jóvenes son diferentes. Esas filosofías y se arruinan la vida. Y ese niño sale y viene un coche, un traje, un bum, bum. O se lo lleva a alguien y lo viola. Eso está pasando así. O le meten en un club de inmorales. Cosas así. Luego el padre tiene el derecho, hasta que se haga mayor, de decidir lo que el niño tiene o no tiene que hacer. Y si lo obedece, está en seguridad. Porque los padres, diferentes, a los padres de excepciones, no van a matar tal a su hijo. Aunque hay excepciones. Eso pasó. Y Edán y Eva murieron. Pero de ese momento una cosa. Dice la Biblia, en el Génesis, que Adán vivió 930 años. Después de aquello. O sea, que murió sí, pero no dice que fuera viejo. Ni enfermo, no. No, murió. Pero Dios dejó un tiempo suficiente a Adán y a Eva para que tuvieran problemas, hijos, 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 para llenar la tierra. Hoy todos venían a Adán. Pero al final, dice, por ejemplo, en el Génesis, del capítulo 1 al 3, toda la historia esta de Adán y Eva, que dice que Dios le dijo, le echó del edén, dijo cultivarás el suelo. Ahora, fuera de ese jardín especial que Dios le hizo. Y dice, y volverás al polvo, porque de él fuiste tomado. Y al polvo volverás. Y Adán murió, pero con 930 años. Pero fíjese que en la Biblia habla de Matusalén, un descendiente de Adán, un pariente cercano. Vivió 969 años. Y el diluvio de Noé no es. Vivió 950 años. O sea, tenía una vitalidad para vivir externamente, porque estamos hechos para vivir externamente. Pero la vitalidad de Adán era tan cercana que la juventud, la fortaleza, continúa de generación en generación. Luego se ha ido degenerando, después del diluvio, hasta que la media de hoy, una media humana, puede seguir arriba, abajo un poco, unos 70 años, 80. Y de ahí, difícilmente llegas más allá. Pero ahora al punto, la muerte ya está. Y la gente, Dios, previó ya en el Edén, de que habría un salvador. Habría un salvador que él mandaría una salvación. Un salvador, la primera creación de Dios, Jesucristo. Este Jesucristo, el Hijo de Dios, es un pago. Porque es más o menos un convenio de decir, mire, le dice, esta humanidad, pobre gente, cuánta gente, después de Adán iba, está muriendo, está sufriendo la guerra, las atrocidades, el hambre, la muerte. Por favor, vamos a perdonar, y ya está. De acuerdo, venga. Entonces, Jesucristo dijo, yo, yo me ofrezco, yo me ofrezco por Adán. O sea, es con pago, no se puede pagar con dinero la vida humana, pero yo me pago con mi vida. Yo soy perfecto, Adán era perfecto, yo me sacrifico. El pago. Como antiguamente hacían en el templo de Jerusalén sacrificios de animales para que Dios perdonara al pueblo de Israel los pecados, los errores cometidos. Y así fue. Jesucristo vino a la tierra, tuvo 33 años, estuvo hablando a la gente, enseñándole un camino, la esperanza, y no tenían esperanza, ni futuro, ni les habían... La religión los había explotado, cueva de ladrones, decía Jesucristo a los fariseos, los pegaba de patas y latigados, hijos de Satanás. Habían hecho un negocio, más de muchas religiones, de la religión, negocio a la religión a cobrar y amasar fortunas. Eso es bestial. Bueno, pues, sacrificó su vida, y ahora Jesucristo viene para que la humanidad viva para siempre. Estamos ya en las puertas. Pero ahora el detalle, la muerte, bueno, y la muerte, ¿y qué va a pasar con los que han muerto? Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28, 29, dijo estas palabras, no sea maravillante esto, porque viene la hora en que todos, todos, fíjate, los que están muertos en las tumbas conmemorativas, oirán la voz suya y saldrán. Los que hicieron cosas buenas, a una resurrección de vida, los que practicaron cosas malas, a una resurrección de vida, o sea, buenos, malos, todo, una oportunidad, todos los que han muerto, se calcula que han muerto 35, 35 mil, no sé, 35 mil millones, nadie sabe, se hace un cálculo, de toda la humanidad, desde hace 6 mil años, en todas las razas, en todos los países, 35 mil millones, puede ser más, puede ser más, bueno, es un cálculo, y todos vuelven, pero ya no vuelven viejos, ni enfermos, ni paralíticos, ni cojo, ni mango, ni joven, la vida, joven, para siempre, la muerte, por ejemplo, cuando, en la Biblia dice, que por ejemplo, los profetas, antes de Jesucristo, siglos antes, resultaban muertos, era cosa común, Elías, Eliseo, los profetas, Israel, resultaron jóvenes, estaban muertos, los resultaron, eran, me han comido, no, 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 era el poder de Dios, que tenían, la energía, y decían a niños, de una viuda, Elías pasó un caso, y Eliseo, venga niño, levántate, venga, dice que despertó, y se levantó, Jesucristo, resucitó a un montón de gente, era común, resucitaba, y curaba todas las enfermedades, que tenía el rey, cojos, mancos, viejos, endemoniados, sordos, da igual, le llevaban a los enfermos, y los curaba a todos, pero rápidamente, nada de una terapia, que duraba años, ni cosas, no, no, los llevaban, y se los tiraban a los pies, por favor, y más grande gente, los curó, resucitó a un montón de gente, hasta los apóstoles, Jesucristo, Pablo, resucitó a un joven, se llama, Eutico, que se quedó dormido, porque Pablo hablaba muy bien, era un predicador, cristiano, genuino, era fantástico, y la gente le llamaba, pero que es que, Pablo curaba las enfermedades, de todas las enfermedades, dice que trapos de Pablo, pañuelos, o cosas que había tenido, para servilletas, las ponían en el perro, y se curaban enseguida, imagínense lo fácil, y lo maravilloso que era ese día, y Pedro, el apóstol Pedro, también un apóstol Jesucristo, curó a una mujer, se llamaba Tabita, que era muy buena, una cristiana, dice que había muerto, y fueron llorando, mira, se ha muerto, esta mujer, esta cristiana, tan buena, que hacía cosas por otro, regulaba cosas, y hacía cosas para los pobres, de vestir, y dice, venga, ¿dónde la habéis tenido? Venga, mira, y la llevaron a la casa, mira, se ha muerto, llorando todo, la querían mucho, y no fue una cosa, y cogió Pedro, venga, Tabita, venga, la tocó, venga, levántate, anda, y pum, despertó y empezó, y todo el mundo, una emoción, usted imagínese, el día que vengan sus parientes, sus amigos, sus esposas, hijos, hijas, yo que sé, que han muerto, abuelos, gente, incluso, actores conocidos, cantantes, yo que sé, que vengan todos, la emoción de verlos de nuevo, y ya no morirán más, la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, lo dice, lea en Apocalipsis o Revelación, capítulo 21, versículo 4, que la muerte, la enfermedad, el dolor, la vejez, no será más, ya será la gente, porque ya se ha perdonado la humanidad, pero se ha perdonado, claro, una persona que se le perdona, tiene que obedecer ahora las leyes de Dios, y dice, si Adán no hubiera comido del árbol, pues no hubiera muerto, y qué hubiera pasado con Satanás, Dios lo hubiera eliminado ese día, pero Satanás, dice el vida, arrastró a varios ángeles, a millones, y tuvo que venir un diluvio, y ahora estos millones de ángeles, de ver los demonios, se les está eliminando ya, Satanás quedará el último, como castigo judicial, mil años se han enterrado pronto, se han enterrado, ya diré dónde van a ser enterrados, y estará mil años, se han enterrado vivo, es una energía gigantesca, y luego eliminado para siempre, o sea, la muerte, la enfermedad, desaparecerá, desaparecerá, lo que no es factible, lo que no es, es que la gente enseñe religiones, no, pues tú, tú, bueno, si Dios es bueno, tú, tú, tú tienes tu aire, tú tienes tu familia, tu trabajo, esas personas, pues es lo mismo que Adán, es como decía Satanás, tú, tú, comete, no, comete, algo, porque tú, tú eres libre, es lo mismo, es lo mismo, mucha gente, Jesucristo puso un camino, y puso unas enseñanzas, y haciendo estas cosas, mucha gente, la gente que aprende, el cristianismo verdadero, pues señores, no ha venido nadie, de una familia maravillosa, no, todos hemos cometido, cometemos errores, de alguna manera, han sido, han sido, ladrones, asesinos, fornicadores, o desfiados sexuales, lo que sea, muchas cosas, pero se hacen cristianos, siguen teniendo el instinto, pero ya no son, ya se hacen, y se alegran, porque ya son personas, que de verdad, anhelan, el día en que, esto que ya llega, desaparecerá para siempre, es mal, o sea que, hay un dicho antiguo, en cuanto a la muerte, y de eso, la enfermedad, y eso, que dicen las religiones, estas que enseñan, que no es el alma, y luego vas a otro sitio, y luego, y luego de ahí a otro sitio, que barbaridad, bueno, pues, el dicho dice, todas las religiones, menos una, todas las religiones, dice, le dicen la gente, es que me da risa, porque es absurdo, bueno, más o menos, dicho en otras palabras, dice, todos, quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse, y la verdad, ¿por qué? porque no estamos hechos para morir, estamos hechos para, que podamos, hacer el trabajo que Dios hizo, llenar la tierra, cuidar de los animales, de los peces, y vivir para siempre, tener hijos, los que sean, sin dolor de parto, la mujer, y tal, aparte que Dios, ha hecho, o dará vida, en todos los planetas, durante la eternidad, estamos hechos, con un cerebro, con billones de nublas, para tener información, por la eternidad, siempre jóvenes, siempre fuertes, estas buenas nuevas, se están predicando, en toda la tierra, los testigos de Jehová, hacen la obra de Jesucristo, predicar de casa en casa, pueblo en pueblo, a la gente, en la calle, como sea, la esperanza del reino de Dios, donde la gente, la enfermedad, la muerte, el dolor, las lágrimas, y las guerras, serán cosas del pasado, y se olvidarán, y nunca más se acordarán, así que, si Adán, piensa en esto, le hubiera dicho, o Eva, a Satanás, cuando le dijo, come este árbol, eso sabe Dios, que si comes, tú vas a ser como Dios, y Adán y Eva, le hubieran dicho a Satanás, anda, vete ya, venga hombre, come tú, la rata de aquí, ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera muerto, que hubiera sano, para siempre, estaría Adán por ahí, suelto, y para siempre, ¿y qué hubiera pasado con Satanás? Que en ese día, Jehová lo hubiera ejecutado, con energía potente, como se hará en el futuro con él, y desaparecerá para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!